Amigos, Alejandro Moreno, o cada vez está más locuaz, o de verdad cada día tiene más ego que lo hace sentir intocable. La cúpula priista, esa a la de la vieja escuela, esa perteneciente a Salinas, ya lo quiere de inmediato afuera. Y este señor, aferrado a quedarse dentro del PRI, incluso hasta el 2024, cuando ni siquiera le corresponde. Una de las personas que ya le estuvo reclamando, pues prácticamente fue el vocero del salinismo de Enrique Peña Nieto, que es Osorio Chong. E incluso le mandaron a una periodista, como le dicen en la oposición, que es Betriz Pagés, y lo hizo enojar bastante con algunos cuestionamientos. Unos para otros, entre priistas se andan aventando ahí, se andan soltando el mismo guantazo. La cosa, señoras y señores, es que Osorio Chong ya le dijo a Alejandro Moreno, tú no eres el dueño del PRI, no se hace lo que tú digas nomás, porque se te vino la gana. Vamos a escuchar. Mira, hizo por Zoom, como estamos en este momento, pero no se debe de hacer, no se puede hacer, aunque se lo avalaron, un consejo político en el que modificó nuestros estatutos. Y se hizo de atribuciones en el que centralizó absolutamente todo, en los que los comités municipales, estatales, no pueden tomar decisiones que antes les correspondían. Y dentro de ello también ha venido haciendo cambios en el consejo político y en los otros órganos que integran nuestro instituto político. Y entonces lo que quiere es facilitar su circunstancia para que en antes de agosto se llame a una asamblea y entonces se pida que le den tres meses más. Y esos tres meses más, como lo acabas de comentar, lo meten al proceso electoral y cuando lo meten al proceso electoral, la ley federal dice no puede haber renovación de dirigencia de ningún partido político. Y entonces quedarse, diría yo, apropiarse de lo que no es de él, de lo que no entiende, que no le pertenece, que él es hoy el dirigente, pero no es el dueño del partido. Y por eso mi exigencia, una y otra vez, primero que renuncie, con qué cara hoy vean la militancia en el que habla de democracia, en el que habla de inclusión, cuando en un audio, insisto, ilegal, el que se está dando a conocer de manera ilegal, pues dice que no, que él se va a quedar, que él va a decidir y que se frieguen los que están ahí hablando, o sea, todos. Eso lo dijo Osorio Chong a los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela y habló específicamente sobre esos audios de los cuales Beatriz Pagés le cuestionó y Alitro Moreno ya le mandó respuesta a Osorio Chong. Le doy la bienvenida a esto que es México, es la noticia. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en un video más. Mi nombre es Víctor Yalpando y antes de iniciar te voy a pedir que me vayas apretándole la manita arriba, que te suscribas y que también le aprietes a la campanita si es que no lo has hecho, para que YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video y por supuesto con eso apoyas a que sigamos creciendo las voces independientes. Pues pleito entre el PRI, señoras y señores. Alejandro Moreno que se quiere quedar el partido, Osorio Chong que se la regresa con esto y tenemos la respuesta que emitió Alejandro Moreno. Y esto lo hizo muy comodito en un programa que es financiado por la misma oposición y que tiene como conductores o como guiadores de los programas a la misma oposición. En esta ocasión invitaron a Alejandro Moreno que respondió a Osorio Chong, pero también después, y ahorita le ponemos ese fragmento, se enojó porque le preguntaron de los audios. Vamos a escuchar a Alejandro Moreno. Con la solicitud inmediatamente los convoqué para reunirme y platicé con todos perfectamente bien, discutimos los temas, me hicieron sus reflexiones, solo dos de ellos me plantearon que reflexionara yo el tema de la diligencia y todos los demás, como siempre, con el respeto y el compromiso, abonaron para fortalecer la unidad interna del partido. Y yo desde el día uno les dije, yo ya reflexioné, yo ya he trabajado y yo sigo siendo el presidente del partido. Y eso se los dije desde el día uno que me vieron. Quedamos en reunirnos y quedamos en reunirnos como es, como se reúnen con los presidentes del partido. Yo hablo con todos, tenemos pláticas, tenemos reuniones. Y cuál fue otra vez mi sorpresa, que una semana después me vuelven a pedir públicamente otra reunión. Entonces yo dije, bueno, si van a estar dirimiendo los temas del interior del PRI públicamente, vamos a dirimirnos a donde están los PRIistas. Porque tenemos que acabar el PRIismo de Cúpulas, Beatriz, eso es lo que ya no quiere el PRI, es el PRIismo de la militancia. Estamos hartos de los campeones mundiales de las plurinominales, que solo brincan de una cámara a otra y se acomodan en el partido. Entonces los temas de interés para el partido, como yo sé que es el interés de las expresiones, de los expresiones y de todos los PRIistas, los dirimimos en el Consejo. Oye, fíjate que yo no estoy de acuerdo con la dirigencia de Alejandro Moreno, ahí en el Consejo Político, ahí que piden la palabra. Ah, ahí piden la palabra otros compañeros del Consejo también. Entonces yo hice lo que es, con los que me he reunido, he platicado, simplemente de los firmantes de la carta no he hablado con tres. Por temas de agenda, con los demás he platicado muy bien, en el torno de la fortaleza del partido. Entonces yo creo que ese tema le interesa a los PRIistas, tenemos un PRIismo sólido. Oye, están los expresiones. Y ahí están las declaraciones que dice Alejandro Moreno que siempre sí lo quieren en el PRI y que nada más uno o dos son los que lo están despreciando. Me imagino que entre ese uno o dos, que no creo, que yo creo que han de ser más, está Alejandro, perdón, está Miguel Ángel Osorio Chong. Y, bueno, Beatriz Pagés, que es una expriista, ahora alabada como la periodista de la oposición, bueno, directora de una revista, le cuestionó. Y ella es de un PRIismo más vinculado al PRIismo de los de antes, ¿no? Y, ojo, que pareciera que se lo mandaron, se la mandaron de adrede para hacerle la pregunta. No sé si para destabilizar ahí ese ego que sigue teniendo Alejandro Moreno y su decisión de, a fuerzas, quedarse en el PRI hasta el dos mil veintitrés. Que, mire, AMLO, a la Morena, hasta bien a gustote dicen, sí, hombre, que se quede una. El PRI ya no hace nada, la otra parece que el mejor aliado ha sido Alejandro Moreno porque nomás no da una. Chéquese cómo hizo coraje tras coraje cuando le recordaron los audios, los tan famosos audios que ya nos acostumbramos a que sale uno nuevo cada martes. ...terra sucia del gobierno, porque yo les dije que no a la reforma eléctrica, porque les he dicho que no a la reforma electoral. Y no solo Alejandro Moreno como presidente del PRI, las y los legisladores del PRI de manera valiente, ustedes lo han acreditado, lo han señalado en los medios, nos han amenazado, nos han difamado, nos han calumniado, pero lo que quiere este gobierno es tener un PRI a modo, y eso no lo va a tener. Entonces, yo lo único que siempre diré es, hay que rechazar cualquier intento de romper el régimen democrático, y lo he señalado. A mí primero me tienen que matar para callarme y para no señalar los errores de este gobierno, pero nosotros siempre estaremos en contra de cualquier tema ilegal. Y yo lo que habría que decir es, con mucha puntualidad, es, este gobierno es un gobierno que está dispuesto a todo con tal de quedarse en el 24. Oye, pero el gobernador de Campeche, léase Alejandro Moreno, fue traicionado, y probablemente fue traicionado por sus mismos colaboradores, porque insiste, Pero Beatriz, y te insisto en la respuesta, esa es una suposición tuya, Beatriz. ¿Cómo una suposición? Es una suposición porque estás dando tú por veraz algo ilegal, me extraña, es algo ilegal, porque cómo te consta a ti que se dieron en el tiempo que era yo gobernador, porque yo lo que te quiero decir es para empezar, yo jamás haría esas expresiones, y es algo ilegal, es algo que se ha hecho fabricado, montado. Lo que me estás diciendo es que esos audios no existen, esos audios están fabricados. Lo que yo te estoy diciendo, claro Beatriz, lo hemos señalado, hay tergiversaciones, hay ediciones, hay montajes, porque entonces si el día de mañana aparece un audio tuyo, nosotros tenemos la capacidad para decir que es veraz, para hacer un juicio de valor sobre tu persona, para eso están las autoridades Beatriz. En este país se está politizando la justicia y se está judicializando la política, hay que ser inteligente para enfrentar un gobierno como el que hoy tenemos, represor, un gobierno que persiga a la oposición, y no caer en el juego del gobierno, porque es lo que quiere el gobierno. A ver, efectivamente, tienes la razón, no tenemos que caer en el juego del gobierno, pero aquí hay algo que me parece de la mayor relevancia. Tomemos como cierto lo que dices, y no tendríamos por qué dudarlo. Bueno, son audios manipulados, son audios editados, son audios prefabricados, que tal vez no se tomaron en el tiempo en que se dice que fueron grabados, a lo mejor tú no eras gobernador, a lo mejor estabas en otra posición, no sé. ¿Por qué Alejandro Moreno hasta este momento no ha dado pruebas de que esos audios son falsos? A ver, Beatriz, tienen que tener claridad, de verdad me extraña, me extraña que lleve unos minutos discutiendo y debatiendo este tema. A ver, son filtraciones alegales y eso es la autoridad, Beatriz, es algo que ocurrió porque nosotros nos opusimos en contra de la reforma eléctrica. Entonces, como les he dicho, no tiene, verdaderamente se los digo, lo importante y lo fundamental hoy es que hay miles de audios filtrados, hay miles de audios que han salido contra personas, entonces lo que yo digo es no hay que caer en lo mismo. Yo no opinaré, y te lo digo como es, de algo que es ilegal, está en la ley, lo ha dicho hasta el propio fiscal de la General de la República. Equivoqué la pregunta, corrigo, equivoqué la pregunta. Evidentemente es muy difícil demostrar si un audio es falso o si es veraz, pero me remito a lo que te han dicho los críticos, que dicen, Alejandro Moreno hasta este momento no ha logrado demostrar de lo que se acusa, de lo que se le acusa en esos audios. Lo que se le acusa en los audios. Evidentemente tenemos que poner sobre la mesa estos cuestionamientos que están en la opinión pública. Yo estoy de acuerdo. Y que te damos la oportunidad de decirlo. Pero yo la oportunidad que tengo ha sido claro, y lo he aclarado siempre, no tengo nada que esconder, mi comportamiento es público, y todo eso deriva en una campaña de ataque, de denostación, de difamación, porque estamos en contra del régimen. Bueno, ahí dando vueltas, dando maromas a Alejandro Moreno, pero sin dar una sola prueba de lo que sucedió. Y le decía a esta señora, digo, no es la, 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 ¿cómo se llama? La diosa del periodismo por estar ahí, haciéndole las preguntas a Alejandro Moreno, digo, entre priistas, ahorita están en una media broncota, aunque ella ya no pertenece supuestamente al PRI. Pero, mire, este tipo de personas así son, Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre y crítica de AMLO, adeuda un año de paga a periodistas que escriben columnas en su medio. Entonces, pues, de priistas a priistas, así son, señoras y señores, así se comportan, de esta misma manera. Su opinión es la más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy, no se olvide que me ayuda bastante apretándole la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando, esto fue México en Noticia, nos vemos en la siguiente. Víctor Rialpando, esto fue México en Noticia, nos vemos en la siguiente.